El apoyo al sector ganadero es uno de los proyectos que ha ejecutado la Municipalidad de Yoloyquín. Así lo dio a conocer el Edil Fidel Ariaza. En este momento estamos haciendo una jornada de vacunación también al sector ganadero y yo creo que se están sintiendo beneficiarios los ganaderos. Sabemos que ellos también han tenido un impacto negativo, tanto de la pandemia y los mismos huracanes. También se han mejorado calles importantes del municipio y la construcción de espacios que han traído desarrollo turístico y económico. La placita, la cancha de fútbol rápido, la calle de la Alegría que hoy luego la inauguramos y espero que esto sea de beneficio para nuestra población. Se le ha dado otra imagen de lo que es de este municipio y yo espero que tanto nuestros pobladores, los turistas, los hermanos lejanos puedan venir a disfrutar de esa plaza que está construida por parte de la Municipalidad. Y va a haber diversas comidas típicas. Y yo espero que apoyen a estos emprendedores, ya que ellos han generado empleos. Arreaza mencionó que han buscado alternativas para ejecutar proyectos, pues ya tienen varios meses de no recibir el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios FODES. El FODES tenemos ya siete meses, ¿verdad? Pero se están buscando alternativas también para poder buscar el desarrollo de nuestros municipios. Entonces, el FODES es una ley, ¿verdad?, que es necesario que vengan a las municipalidades y espero que esto se normalice, ¿verdad?, para que se puedan llevar obras a nuestros cacerillos, cantones y también a las colonias, a la zona urbana. A pesar de esta situación, la Municipalidad sigue brindando algunos servicios básicos a la población como el agua potable y el tren de aseo. Con edición de Orea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.